El sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde Son 106.5 3.35 minutos con el permiso de José Jaques Seguimos carreteriando, Pablo Maquini Lo cierto es que uno viene con sus temas y la bendita realidad Y la imposición de los hechos hace que uno cambie todo esto Anibelca me la pilló para que yo bateara Porque en algún momento habló de lo que ocurre en nuestras carreteras Ahora Pablo, cuando tú veas una camioneta del ejército, pídele una bola No, a mí me la dan, son amigos míos Pero el asunto no es ese El asunto es todo lo que tú dijiste y tuviste toda la razón Pero sencillamente decir que en los primeros seis meses del año 2015 975 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito Y 5.863 salieron lastimados Todo esto remite a lo que acabamos de ver Y a mil cosas más Pero también remite a lo que yo voy a colocar ahora A mí me enviaron esto hace varias horas Yo lo envié al grupo Pero había solicitado que no lo colocáramos Hasta que uno no tuviera la confirmación de realmente qué ocurrió Y dónde Efectivamente esto ocurrió en la Núñez de Cáceres con Kennedy Cuando un joven estaba estacionado con el semáforo en rojo Y vio que hay un pleito entre las rutas 52 y 53 Por el control De la ruta Precisamente de la ruta Estos señores agarraron a un señor Que estaba en un vehículo de color amarillo Supuestamente sin tener derecho a estar Y lo estaban Bueno, ustedes lo van a ver Es un poquito dura la escena Y sobre todo más que la escena El ruido final No lo va a tener No tiene Y por qué Pero por qué no quitarle el ruido No se pasaba audio de allá para acá Ok Yo buscaré la manera de ponerlo directamente Desde aquí a ahorita En definitiva vamos a ver esto Porque esto no es más que un ejemplo más De lo que venimos hablando aquí La rivalización institucional del país Aquí uno viene, insisto, con un tema Yo tengo un tema de la gap loop Y de la importancia de las nuevas tecnologías En la información ahora que hay un proceso electoral Y que caray va uno a hablar de estas cosas Con realidades como la que vamos a ver Después de haber visto la de Anibelka Adelante Señor director Vamos a hablar Y que los transportistas son los dueños del país Iba buscando el audio de esto Son los dueños del país El vehículo amarillo Y los dueños también El vehículo Lo trajeron al señor del vehículo amarillo Lo metieron ahí Y ahí están Dándole Eso es con un puñal Un machete Con un machete Está macheteando a una persona Entonces cuando él ve Que este joven está firmando Le dispara Y ahí está el hoyo En el vehículo del joven que filmó Que no lo mató De casualidad Luego vuelve Y es donde se escuchan Bueno Que ya fue la última parte Donde él grabó Aquí viene Aquí le está dando Con el machete Ahí le está dando Fíjense Seguramente planazo No solo que le está dando con el machete La pasividad de las otras personas También Incluido el chofer Es que tiene un tigre cubriendo la puerta Con un machete No es que el chofer es parte del asunto Entonces al final Cuando él termina De machetear Al pasajero Del minibus A él Aparentemente Por lo que uno escucha Él le va encima A la persona Que estaba firmando La acción Grotesca Y le dispara Lo machetea Hay gritos Hay gritos Y bueno Pablo está tratando de ubicarlo Porque el sonido es muy importante Lo que se dice Los gritos De desesperación Con un machete O con un arma En disparos A corta distancia Es una situación Pero es para que veamos Cómo operan estas bandas O sea El sector del transporte En la República Dominicana Son bandas Incontrolables Pero están en puntos fijos En muchos lugares Vamos a ver Son lugares de control Ya la tienes Vamos a escuchar Ahora el sonido original No, ya la tengo ¿La tiene? Sí, sí Pues Luis Luis la tiene lista Ok Ok Pon la imagen No, no No, no No, no 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 Eso 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 no lo dice Una imagen De desesperación Eso no Para que vaya a la par Se va a repetir la imagen Para los amigos Que nos están viendo Es una persona gritando Arranca Porque la están golpeando Arranca No, la van a matar O la mataron O la mataron Tú puedes No es por golpe Luis José No, no Es por algo más grave que golpe Es porque Es un arma y machete Un machete y un arma Es machete y a mí Porque van a ultimar a esa persona Es un disparo Y sepan que esto ocurre Aparentemente Por el desorden Por el afán de controlar Las rutas Las diferentes rutas de autobuses Si ahí estuviese Una unidad del ejército Estuve vigilando En vez de estar transportando Guardianes privados En Punta Cana Desarmando Eso no ocurriría Ya lo tenemos Ya lo tenemos Vamos a verlo con audio Por favor Adelante a Mauricio Ahí se adelantó un poquito El que está viendo El sonido corresponde Está primero Que la imagen Pero es el desenlace Es el desenlace Pero Si probamos al análisis Y van al camión Si probamos al análisis De esto Vamos a No nos quedemos En la información Que está ahí El asunto está En que esto Ocurre Cualquier día Cualquier hora En cualquier lugar De la ciudad No importa donde Esto fue Núñez con Kennedy No estamos hablando Que los arrobales Que la parte caliente No, 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 no Entonces Lo que uno dice es Por favor Que vamos a hacer Con la situación Que se está viviendo En todas las partes Uno ha vivido En muchos países Y en muchas ciudades Diferentes Y yo sé Que el barrio Gótico No es fácil Que el barrio chino Es peligroso Que la zona De Chueca Es sumamente Peligrosa Que en Brasil Hay La zona De las favelas O sea Si, si Pero Todo país Toda ciudad Tiene una zona Menos mala Que las demás De repente La República Dominicana Ha entrado En una etapa De arrabalización Institucional Como yo le llamo De anomia total Que diría El sociólogo Durgen Y uno no ve Que es lo que jode O sea Uno no ve Una reacción A la altura Del peligro Porque señores Una cosa es No tener Energía eléctrica Una cosa es No tener Agua potable Por la sequía Ahora Otra cosa es Vivir En la posibilidad De la muerte Cotidianamente O sea Que tiene que ocurrir En el país Para que Todos Pero claro El gobierno Delante Reaccionemos Porque Lo de hoy Ha sido Terrible Con la parte Y a nivel Y a nivel Que yo Para nada Nos combinamos Aquí cada quien Hace su trabajo Y lo trae Incluso eso Yo tenía la esperanza De que hubiese sido Un video viejo Que está ocurriendo mucho Por eso le digo Tengan cuidado Con las cosas De las redes Porque hay cosas Valiosas Maravillosas Como esta De una utilidad social Innegable Como esta Pero también Hay mucha Basura Y deseos De hacer daño En este caso Ante lo que hemos presentado Y fácilmente Ante de las 5 Aparece otra vaina más La reacción Lo que uno pide Es Que vamos a hacer Porque lo cierto Es Que el país Se nos está cayendo Ya no En el nivel De desempleo El nivel De problemas Inequidad Todo eso es cierto Ahora Se nos está cayendo Y como digo Y vuelvo a decir En este país No estamos en Santiago de Chile Que la clase media Clase alta Están divididos En este país Todos Desde los Bichini Los Martínez Los Maquines Los Jiménez Todos Nos encontramos En la 27 Con Lincoln Mira Uno de los elementos De esto Es que hay Muchos puestos De control De diferentes rutas Con individuos Con machete Combate Y con armas de fuego Entonces Los lugares de control De esas rutas En disputas No son secretos La autoridad Lo sabe Porque ellos Se dejan ver Y se pasean En el lugar De consiguiente Los policías De a medio Otros policías Conocen perfectamente Donde se ejercen Este tipo de violencia En el caso De lo que estamos viendo Aunque Pablo Yo escuché Una versión De noticiario Pero es que Le dieron Otra versión Que decía Que era Que estaban Atracando A una persona Dentro de ese Minibus Y que había Un camionero Grabando Cuando se dan cuenta Que está grabando Lo atacan Y le disparan En cualquiera De los dos casos En cualquiera De los dos casos Aunque Uno es en seguridad Por un lado Y otro es desorden Aunque se nota Por el machete Que es un asunto De pelea De transportistas Parece más Una pelea De transportistas Yo incluso recibí Un testimonio En un momento De un capitán Del ejército Amigo Que intentó Subir a una persona A la Isabel Aguiar Y le fueron Encima Tres individuos armados Dos de pistola Y uno con un machete Isabel Aguiar Que hace esquina 27 Frente a pintura Pintura Ahí escuchó Mil militares Policistas Porque los marcan Para darles un ejemplo Ahí está todo el mundo Esa es la idea Porque entendían Que era un individuo pirata Que estaba recogiendo Pasajeros Él me contó Que le mostró el arma Cuidado Y los tipos seguían Y para contenerlo Le dijo que era militar Y los tipos seguían Y si no vienen rápido Policías de AMED Que estaban en la zona Óyeme ¿Lo mata? Ahora Cristina Ahí no importaba El disuasivo Del carnet De la identificación Como militar Porque son Bandas armadas Que no Respetan A Policía Nacional A Guardias A la AMED Porque tampoco No se han dado Respetar Haciendo cumplir La ley Si pero Que tiene que ocurrir Porque ocurrió esto Está en los medios De comunicación Ya está En varios noticiarios Ya la policía Lo sabe Que es lo mínimo Lo mínimo Que uno espera Esperaría Claro Que no va a ocurrir Es que a partir De este momento Se haga Un operativo A buscar Armas ilegales Blancas Y de las otras En los automóviles Del servicio Del transporte público Una vez Yo le dije A un jefe De la policía No pero si usted Está preocupado Por armas Ilegales Y por desarmar Al ciudadano A los ciudadanos Decentes Que andaron Armados Para proteger Nuestra familia Yo le llevo Si usted quiere Ahí en la Kennedy Con Lincoln Y vamos a hacer Un operativo Si no aparecen 20 pistolas Revolveres Ilegales Usted me mete preso Pero ocurrió eso Ha habido alguna reacción Se ha habido alguna reacción Se sabe Que hay una lucha Entre bandas De Por las rutas Y que se agreden E incluso pueden agredir Y han agredido En la 27 Cerca de la Churchi Por Plaza Lama Ocurrió Que Para Iba alguien Que puede ser Juancito Pérez Vidal Iba De Oeste A este En la 27 Y vio un amigo Frenó Se tiró a la derecha ¡Ey tigre! Y lo mandó A subir A su auto E inmediatamente Se tiraron Dos Vehículos De la ruta Porque pensaban Que este señor Estaba Conchando ilegalmente Combates Y pistolas Entonces eso ocurre Vuelve a ocurrir Sabemos Que las bandas Terroristas Andan Armadas Entonces Volvemos A lo que uno dice Con peligro No podemos vivir En un país Donde la ley Sea una vaina Que está ahí Para aplicársela A la gente decente Aparece un miembro De la policía Me ve mi pistola Y por Man Diablo El seguro Se venció El viernes Y yo voy preso Y no hay derecho A fianza Entonces Coge la ley Que verdad Comporte Baina de armas No, no, no Señor Maquines Esto no se resuelve Con un quinientón Esto es un asunto De miles de pesos Igual que la ley 241 de tránsito Que es una vaina Que está ahí Entonces Si yo quiero fastidiar A esta jovencita Que va Y eso lo he visto yo Y se estacionó Por ejemplo Pisando La raya De peatones Yo le digo Que eso Está en la ley 241 Que es una contravención Pero azaroso Míralo aquí Ahora Esas bandas Transportistas Son lo más parecido A las maras Yo digo En El Salvador Porque aquí Están armadas Están los dientes Todo el mundo Lo sabe Y nadie hace nada Entonces Son unas maras Que hay en República Dominicana Que gobiernan Al mismo gobierno Los que menos hacen Son precisamente Las instituciones responsables Digo No hay reacción 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 Yo digo responsable Pero le pongo la comilla Son las instituciones Que tienen que ver Con la regulación Del transporte O con el ordenamiento Del transporte O con la represión Con su anuencia Que lo hace A las violaciones Cometidas en el transporte Aquí hay alrededor De 11 dependencias Públicas Que tienen que ver Con el transporte Y ninguna Hace nada Para poner Orden O por miedo En ese desastre Que es el transporte Dominicano O por complicidad Por una de las dos Pero lo hacen Calle Calle